¡Nico de la Velova! ¡Bienvenidos a Batería de... ¡Ángel! ¡Ese es un ángel! ¡I want to make it alive! ¡I want to make it alive! Los viejos pies me hizo recordar momentos de mi vida Unos imaginarios están clopando en el aire ¡I want to make it alive! Please stay, girl, please stay, girl, please stay for a while If I could please stay, girl, please stay, girl, please stay for a while ¡Bienvenidos a Batería TV! En el gran programa número 100, como les habíamos dicho, un programa totalmente diferente Un recorrido por todas las temporadas de este gran canal que se llama Drummer TV Argentina, dedicado para vos y todos los amigos del mundo Así que, antes de empezar en este gran programa especial Quiero agradecerles a todos los anunciantes que nos acompañaron durante estas tres temporadas Y a los nuevos que están por comenzar un nuevo camino junto a nosotros Así que vamos a agradecerle a la gente, como siempre, de Espacio Vertebral A mi amigo el Tano de Nauru Surf, y también a la gente Pro Video Grip Por supuesto, las remeras T-Rex, ya sabes que son las remeras donde están las mejores inscripciones De tu autoría, o simplemente en T-Rex tenés un gran catálogo para que te puedan ofrecer las frases que vos quieras Además, como te decía en el principio, vas a hacer un recorrido Vas a vivir desde el primer programa que filmamos, que casualmente lo vas a ver desde acá Algunos estamos ubicados y situados en donde es la escuela de batería Donde nosotros dictamos clases, y de alguna manera elegimos volver a los inicios Para que sepas de donde comenzó todo, y nosotros también recordar un poco tantas vivencias Así que, en este programa especial vas a ver un montón de artistas Que si vos te sumaste hace poco, no los habrás visto, me imagino, si habrás dado vueltas por el canal de YouTube Pero, el compilado, lo mejor que sucedió, lo mejor que fue pasando Y lo que va a venir además, porque van a haber adelantos también en otros segmentos De lo que va a ser la temporada 2015 Y como si eso fuera poco, grandes recuerdos y grandes anécdotas para compartir Así empezamos este gran programa especial Todos los artistas que pasaron, estos son los nuevos, los futuros bateristas De los cuales nosotros aprendemos muchísimo, y ustedes en casa me imagino que también Y esto es lo que se viene, es el futuro de nuestro país Desde todos los rincones del país Cuando digo de todos, hablo de todas las provincias En cada provincia hay mucho talento baterístico Como ya lo pudiste ver, vamos a seguir disfrutando de este gran segmento A lo largo de la temporada 2015 El Rincón Drummer, o Undiscovered Drummer como se llamó al comienzo Es un espacio dedicado para los artistas que están en franco crecimiento Y vienen a compartir su arte Desde el primer programa de Batería TV Nos visitaron más de 50 bateristas y percusionistas De todos los puntos de nuestro país y países hermanos El Rincón Drummer 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Hola, soy Miriana Rodríguez, vengo de Bahía y vengo a tocar un poco con Nico a ver qué sale. Gracias por ver el video. 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 Y también, que sepa lo que sepa lo que sepa. Son las marcas, las marcas, las marcas, las marcas, las marcas que trabajaron y que estuvimos juntos, así nos mantenemos actualizados en lo que fue y lo que será, por supuesto. Showrooms, showrooms. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Castro. Bueno, acá les estoy presentando la nueva Solid Drum de Walter, que es la que me hizo especialmente para tocar en vivo. Es increíble, es de acrílico, pero bueno, tiene un sonido que parece que es madera, acrílico y toda la gente adentro. Es una marca nueva a la que yo estoy muy contento, he vendido todas las baterías que he tenido y tenía y me he quedado con estas baterías. Impecable. Estoy muy contento, muy contento con estas baterías. Tienen un sustain que es el que necesito para tocar jazz. Es una madera de oak excelente y muy, muy bien diseñado el palo, en mi caso es un palo que hicieron un signature para mí y es como un híbrido entre un 5A y un 5B por definirlo de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, tiene un poquito más de peso que un 5A estándar y tiene un poquito menos de peso que un 5B, digamos que la variación está justamente en el cuello. Otro test de producto acá en Batería TV2013 en Composé, esta vez con mi remera ZZ Percusión. Gran empresa argentina, nos está trayendo de todo. Próximamente van a ver un test de los fierros y este hermoso tambor que tengo acá. Hoy les estamos presentando el set Gospel de Souton, unos platillos que la verdad que dan mucho que hablar porque tienen, reúnen varias situaciones donde ustedes van a encontrar un plato bastante versátil. Básicamente me gustaría decirles que Debedrums está innovando su tecnología. Ya hay muy pocas baterías con pad de goma. Ellos trabajan desde hace un tiempo con lo que es el parche mesh, con lo que son los cuerpos imitando muy bien las baterías acústicas. Test de producto en Batería TV2013 y bueno, nada más que con Jorge Araujo, porque vamos a testear, como ustedes ya saben, Solid Drums y Walter, que siempre se presta a estas cosas, muy participativo. Le vamos a mandar un beso grande a Walter, che. Walter, ya tengo para contar. Un día vengo, hacemos un programa solamente de las cosas que han pasado con Walter desde que lo conozco hasta hoy. Seguimos presentando cosas en Batería TV y cuando digo cosas no digo de cosas, cualquier cosa. No, hablo de lo último que llega en los instrumentos y accesorios para el baterista. Es por eso que hoy testeamos un gran platillo que es el Dream Cymbal. ¿Cuál va a ser si no? Tremendo los artistas convocados en todas las temporadas, todos diferentes, totalmente distintos, cada uno en su plan, como nosotros siempre recomendamos cuando nos escriben emails, si hay mejor o peor. Simplemente hay distintos y eso es lo que hace cada vez más rica la música. Gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien. Gozando la vida porteño. ¿Qué te trapo por aquí, por la Argentina? Bueno, básicamente estoy haciendo una gira de clínica, pero mezclado con unos conciertos también. Sí. Principalmente por la gente de Istanbul. ¿Cómo estás? Sí, en los 80. ¿Arrancaste a tocar con los Dulce 16? En los 82. ¿82 más o menos? Sí, pero en los 80. Empezaste a tocar una música más bien rock, ¿no? Sí, rock, soul. Sí, rock and roll. Igual ya tocaba en los tubulios así, en el sexy pop. Venías en esas cuevas. En esas cuevas. A partir de eso, bueno, ahí se viene la grabación del disco y presentaciones acá en Argentina. Y un show grande a fin de año acá en Buenos Aires. Genial. Oscar, la formación, el grupo, porque tenés un Dream Team importante. Está Juan Cruz de Urquiza, trompetista, alto reconocimiento en la escena local e internacional. ¿El estudio siempre trabajando con las baterías en particular? No, 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 ya directamente grabamos discos enteros, bueno, si alguien quiere grabar las batas solas, sí, viste. Perfecto. La idea, qué sé yo, por ahí atractivo es que tenés batas, un montón de batas, un montón de tambores y poder, no sé, elegir lo que quieras para lo que quieras hacer, viste. Ese es el servicio que ustedes también. Sí, pero más estamos haciendo más ya discos enteros, viste. Genial. Y después, bueno, sí, haciendo Grand Doctors afuera, viste. Yo el último que fui, que lo hice yo, fue el de Cielo Razo, por ejemplo, porque lo conozco a los pibes. Aparte, Javier, un batero divino, increíble. Y la pasé bien, pero ya en líneas generales va Diego, que la labura bárbaro. ¿Siempre estudiaste jazz? No, no, obviamente no empezás estudiando jazz. Para empezar a tocar la batería tenés que empezar por estilos más básicos y más fáciles. El jazz requiere una improvisación, una técnica particular, o sea, avanzar recursos y herramientas que no se logran como primer estilo, como primera forma de estudio. Empezás por rock, fan, blues, y te vas adentrando, vas estudiando coordinación, independencia, vas teniendo más técnicas, vas escuchando, y eso va en su vida. Es una maduración constante. Siempre tuve una rutina de warm-up para antes de tocar, ¿no? Con la goma, y bueno, para limitar, y hacer dos y dos, para ir, sí. Previo a los shows. Previo a los shows. Y a veces en los hoteles también me llevo la goma y trato de estar tocando. Lo que pasa que... sí. ¡Gracias por ver! La idea del libro también es que por ejemplo en Bossa Nova están los pattern básicos pero también están las transcripciones y ahí te das cuenta que los brasileros no siempre marcan abajo la base constantemente y bueno, están buenos abrazos. Todas las técnicas de bombo, o sea de punta, de talón y después la parte donde doy los libros, o sea mil libros, otros libros más y aparte tocar sobre música. Después vino 113 ritmos, antes tenía otro nombre, batería drums, que fue un libro que vino, o sea fue el primer libro que también hubo aquí en Latinoamérica con Play Alone. ¡Chao! ¡Que estés bien! Bueno, estoy en Argentina armando la próxima gira de mi grupo que viene de Nueva York a hacer conciertos y también estoy haciendo seminarios para Sabian y Drumcraft. Sí, no hay ningún tipo de día en mi vida que es diferente. Por eso es que me decido ser un músico. Es diferente, ya sabes, no es como un trabajo de oficina. Es como un trabajo de oficina, siempre es diferente. Cuando me voy a un tour, me geto en la mañana, me voy a ir al aeroporto, me checko en mi luggage, me voy a ir a la plane, me voy a hacer un soundcheck, me voy a comer algo, me voy a hacer algo, me voy a ir a la cama. Entonces, lo mismo que ocurre el siguiente día. Es que me voy a ir a la cama. Cansa mucho. Sí, sí, me desgasto. La vida del músico es muy sacrificada también y... También, no, igual la pasamos bien de gira, pero en realidad me gusta escuchar música de gira. Escucho mucho música, hace unos años que estoy produciendo y estoy muy conectado con eso y empiezo a escuchar lo que había escuchado antes distinto ahora. Hay un nuevo disco, Perú Casativa, un disco bastante cool, se puede decir. Sí, es ruidoso por momentos también, es ruidoso. Se llama Blanco, salió en noviembre, lo editamos nosotros con la ayuda de Sony Music. Nosotros tenemos un sello y lo editamos por medio de Sony Music con nuestros sellos juntos. Estamos disfrutando acá de otro espacio Artista de la Semana, pero esta vez diferente porque ya son dos amigos de la casa que ya han estado con nosotros en la temporada pasada. Hola Sil. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, maestro? Yo pensé que me iba a saber un beso como este. También, porque sabés que me quedé pensando y después dice no, le doy un beso porque es mujer. No, hay que besarse más. Hay que besarse y quererse más. Este es un nuevo mensaje de Batería TV. ¿Cuándo fue? Fue en el colegio. Estábamos en el colegio, se iba a formar la banda, ¿no? Uno que tocaba el bajo, mi amigo Leo. Después, bueno, había otra chica que tocaba el piano, qué sé yo. Y éramos dos que nos gustaba la batería. Entonces, la consigna fue el primero que tenga la batería es el baterista de la banda. Entonces, ese día dije, yo quiero tocar la batería. El proyecto con Marcelo Torres nació también, medio como de casualidad. Vino un compositor argentino que estaba viviendo en Francia a hacer una obra que se llama Metropolis, sobre el fin de Fritz Lang. Se hizo en El Colón y convocaron a muchos músicos. Pero el primer show fue una cosa seria, muy importante. fue en Mar del Plata, en GAP, en el año 2005. Y bueno, nada, qué sé yo, fue una emoción, calculo que una de las veces que más emocionado estuve. Esa adrenalina 100% antes de salir. Ya habíamos salido un poco de la época de esa punk y ya estábamos más dentro del scale, del reggae, también mezclando, ¿no? Y recuerdo que, después hablando con los chicos, bueno, a un recital fueron Gaby, Flavio, Luciano, Naco, en esa época, ¿no? De que ya tenían la banda, los callas, que estaban buscando un saxofonista. Gaby, Flavio, Luciano, Naco, no, acá es más grande, todo. Hay otros problemas que la ciudad de Chicas no tiene, del transporte hasta... Obvio. Pero bueno, está, es lindo todo. Que disfrutar los momentos y las oportunidades que te da la vida. Estás disfrutando de cada ciudad que visitas también. Sí, sí, aparte me gusta. Buenos Aires me encanta también viendo sus... Si vienes, a veces es una locura, pero está. Los últimos tiempos que... Salimos de gira, así con mi agrupación que tengo ahora, Circo Paranoico, con Zarco y Memi. Toco con lo que me dan, o sea, con las baterías que me ponen. Nunca llevo las mías. Medio que perdí el contacto con... Este... Pero cuando... Hubo una época que usaba solamente mi batería. Y yo hasta sentía... Tenía la sensación si alguien se había sentado a tocar o algo. ¡Gracias! 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 Los palos de estos los tengo del año 95, los parches de toda mi vida, silgen desde el 94. Te vas casando, digamos. Y totalmente. Y ya es como que sos una parte más. Eso está bueno. Y los pericos tenemos como grupo 27, 28, por ahí. Que en realidad, con el nombre de los pericos, en realidad casi los mismos músicos tocamos desde antes. Claro. Y... O sea, desde el 82 más o menos estamos. ¿Se adivinás la edad que tiene Sergio? Así nomás. Si adivinás la edad que tiene Sergio, te regalamos un set de platos. Recién... Recién... Esto surgió. Porque estábamos charlando y yo decía de las bandas que eran fans, de las bandas que había escuchado, que yo decía... No da el número. No daba el número. No daba el número. Entonces... Pero quedá tenés. Tiré y... No sé. ¿Qué pasó acá? No, no puede ser. Empezaba... Se sorprendió. No, yo también. Aparece rock and roll encima, ¿no? Con... Giras. Con giras. Noches. De rock, exactamente. Y bueno, después, 20 años después, bueno, yo dejé la banda y poco tiempo después la banda dejó de existir. Y 20 años después, en el 2010, volvimos con una formación casi la original a hacer un DVD que lo hicimos en el teatro. Toqué, sí, bueno, en las idas y vueltas también. Cuando volví en el 90, el 91, empecé a tocar con Walter Malosetti hasta que me fui. Y con Javier Malosetti tocábamos también. A veces tocábamos los tres con el padre, Javier y yo, o a veces con Javier. Yo estuve en el psicólogo hace 15 días, que estoy yendo al psicólogo, porque digo, estaba re paranoico, le decía a Hernán. Porque digo, acá vi pasar unas figuras, viste, aparte de los pibes que tocan bárbaro. Y yo digo, guau, man, yo tengo que poner un kiosco, viste. Tremendo. Porque realmente veo que hay un nivel impresionante, no solamente acá en la capital. Yo tengo la suerte por León de viajar por todo el país y te encontrás con unos musicazos, unos bateristas muy buenos. De una u otra manera se empezó a descubrir a grandes productores, bateristas, grandes ingenieros, ex-bateristas o bateristas. Pero por ahí que se conocen más por su trabajo en estudio o en producción, muchos bateristas produciendo también. En estos tres años, Batería TV recorrió la vida de más de 85 artistas nacionales e internacionales. Grandes nombres, grandes artistas, todos juntos, en un solo lugar. Batería TV. Para nosotros el contacto con vos es fundamental. Un repaso por los mejores momentos de tus mensajes. Solo como Batería TV los puede contar. Como les habíamos adelantado, vamos a estar leyendo viernes a viernes todos los mensajes que nos van llegando a nuestro muro Facebook. Uy, mirá, John Bonham. El primer mensaje es de Pollo a Cadé. Mirá. Me llegó el segundo mensaje desde Ecuador. Y el tercer mensaje es de Tula Benedetti. Así que voy a empezar con el primer mensaje. Buenas tardes, señor. ¿Qué se va a servir? ¿Un mensajito puede ser? ¿Cortado? No, solo, completito. Perfecto. Muy amable. Y me está llegando. Muy amable, señor. ¿Qué pasa? Paga Dramar TV. Muy amable. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó? Y dice... Es aquí el cardero. Hola, chicos. La verdad quería agradecerles a todos los de Dramar TV por la buena onda y el aprendizaje sobre baterías. Voy a leer el tercer y último mensaje. Disculpadame, Toto. ¿De aquí me han ido? Disculpadame. ¿Viste? ¿Viste? Es que el truco a veces me sale mal. Para leer los mensajes que vos no dejás en nuestro muro Facebook, o a través de TheDramar.TV.Argentina arroba gmail.com Cada vez se hace más difícil leer los mensajes acá en el Tramar TV. Que buena onda esto, ¿eh? Hola. Bueno, ya que nadie te da pelota, voy a dar los primeros mensajes del día de la fecha. Como siempre, lo podés hacer a través de mi formulo Facebook. La verdad que hayamos venido hoy acá, a mí me ponen muy contentos. Sí, la verdad. Y más que nada porque, bueno, quería hablar algunas cosas. Me di cuenta que desde hace unos meses que me estás llamando. Hoy en TheDramar TV Argentina, los mensajes son apocalípticos. Porque aparentemente el fin del mundo ya pasó y quedó esta gente deambulando acá en el canal. ¿Vos sabés que hace mucho tiempo? Yo no sé si te lo dije antes, pero realmente a mí me pasan cosas. Hola, como ya es nuestra costumbre, voy a leer los mensajes que vos me dejas en el muro de Facebook o a través de nuestro correo drummer.tv.argentina.gmail.com Pero, ¿qué carajos? Ustedes conmigo se comunican porque lo hacen a través de nuestro muro Facebook y o a drummer.tv.argentina.gmail.com Y hoy en especial es como pisar la luna esto. Miren dónde estoy. Ahí. Ahí te vas para el piso. La verdad que estoy arriba de este tom. Es tremendo. Es tremenda la sensación que se siente. Y ahora puedo sentir más el parche, te digo. Richie Coxen en la Argentina. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Bueno, ¿qué piensas de este tom con mi porno? Bueno, creo que es una buena experiencia para mí. No he estado en Argentina así. Tiene demasiadas personas que han ido a mi show. Y, bueno... ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Disculpame, flaco. ¿Vos sos Richie Coxen? No. ...el equipo ojalá crezcan mucho más desde San Miguel. Bueno, gracias Javier por la buena vibra. Seguimos creciendo por lo menos en altura. Fijate vos. Mirá, mirá, Javi. Si vos estás en casa y podés hacer lo que hace el falso Richie Coxen, te ganás un par de palos de The Music. Signa turnico de la vedoa. Tenés que hacer esto, mirá. Por favor, Richie. Solamente tenés que venir acá al piso de batería TV y hacer el salto del sapito. Alejandro Daniel Chávez. Hola, soy un estudiante de bata. Desde ya, muchas gracias. Saludos a César. Gabi, ¿vos conocés los platillos Parker? La verdad que no. ¿Sabri? No, no tengo idea de lo que me estás hablando. ¿Ves? No se hace así. Son sonar. ¡Sabrina Romero! César, no tengo... ¡Sabrina Romero! No. No. No, no. Ojalá que tarde 10 turnos más. Llegamos al final del programa número 100. Como les había adelantado, un programa gran, especial. Un recorrido eterno, eterno. No se ha terminado nunca por las tres temporadas que compartimos junto a Drama TV Argentina. Así que llegamos al final, pero queda todavía muchísimo más. Muchísimo más. Yo desde acá les digo que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes a las 20 o cuando ustedes gusten. Te mostramos lo mejor de Batería TV, pero la temporada 2014 no terminó. Más artistas, más anécdotas, más clínicas con Nico, el gerenciador, Coloso y todos los consejos para el mundo de la batería. Tu mundo. Batería TV, temporada 2014. Final de temporada. Próximamente. Ejemplo musical, diferentes tipos de grims. Voy a empezar con el Germano. Nico, esperá. Un poco de Toast. ¡Sigue! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!